Es súper importante que en todos los negocios de repostería haya un cheesecake. Queda espectacular ese cheesecake. Pónganlo a prueba, pónganlo en práctica para que ya lo ofrezcan en su negocio. Está riquísimo. Ese puede ser literal su producto estrella de su negocio. Así que háganlo ya, chicos. O sea, es súper importante que en todos los negocios de repostería haya un cheesecake. Y este cheesecake New York, la verdad que está, uff, o sea, mis alumnos de la academia de las otras generaciones venden demasiado este cheesecake. Entonces yo quiero que también a ustedes les vaya súper bien.